Esta escena, me acuerdo yo de pequeño, me incomodo mucho porque encima estaba mi padre al lado y fue en plan, papa te quiero enseñar mi saga favorita de videojuegos y a la media ahora pasa esto. Amén. ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. ¿Qué es eso? Los hombres que se estarán entrenando. Un entrenamiento. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio, los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. Y así es como se cargan toda la armadura. ¡Hala! A comprarla de nuevo. Son los Borgia. ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. Usa los cañones que hay en la muralla. Yo voy a liderar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. ¡Claro! 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 Señor auditores, gracias a Dios. Tenemos que contener el ataque hasta que destruya a sus cañones, señores. Total. ¡Total! Tiene que dispararle Tiene que dispararle Tiene que dispararle Tiene que dispararle ¡Ay Dios! Está muerto, señores Hay gente de la vida que aún no ha estamado ¡Siga! ¿Y esto como mierda lo hago? Espera, eso es básicamente eso Eh, para las trompas ¡Más cañones, señor! ¡No mierda! ¡Todo está perdido! ¡No mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, puede ser Vale Problema de perspectiva No pasa nada Tiene que dispararle, señor ¡Casi la mitad de los habitantes han huido! ¡Vamos con nosotros! ¡Va a tener luz! ¡No le asuchamos! ¡Santo fiché tu noventud! ¡Nunca туда! ¡Si está muerto, señor! ¡Gracias! ¡La gente de la villa que aún no ha escapado! ¡Siga! ¡Casi todos los habitantes están fuera de la muralla! ¡Los han salvado! Menos mal. ¡Has soltado subiendo en la muralla! ¡Señor! ¡Molvídeos! ¡Ves! ¡Lleve de tal lengua! ¡Vaya! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Varca ciudad en nombre de Borgia! ¡No te ganaré, no te ganaré! ¡Ahora! ¡No te ganaré! 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 ¡Eso sí! ¡Bienvenidos al juego que se dio cuenta de que este juego... ...de que ésta gana ganaba mucho! ¡Siendo muy peliculero! ¡Peliculero! ¡Detened a ese hombre deprisa! ¡Están entrando! ¡Sé que estás ahí, Ezio! ¡El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos! ¡Dresto! ¡Dame el arma que su amigo nos fabricó! ¡Se ha derramado demasiada sangre! ¡Creo que es hora de limpiarla! ¡Bien! ¡Considera esto una invitación de mi familia! ¡A la tuya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puedo andar! ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! ¡Matadlo! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Va bene! ¡Esta basura está! ¡Cogedle! ¡Es un poco torno! ¡Pero vence! ¡El pobre hombre se ha caído! ¡Ugh! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ohigan! ¡No ponles Weekly! ¡No sparkle too! ¡Oh! ¡ Rainer with me! true! ¡No! ¡Entra en el santuario! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me han metido con la gente! ¡Ahora! ¡A por él! ¡Venga, corre! ¡Sé que estás en la mierda, pero corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Locos! ¡Mierda! ¡Extra! ¡Yo retendré en las rocas! ¡Balaz! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Eretzio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. No sabía que existía. Déjeme pasar. Te voy a ayudar a los hombres. ¡Deprisa, Ezio! Sí. Bueno, a partir de este juego todos son la polla. ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio. No podíamos irnos sin ti. El camino será peligroso. Protege a madre. Y tío Mario, ¿qué hay que nos estaría esperando? ¡La infantería de los Borgia rodea la ciudad! Mario ha muerto. Debéis marcharos de aquí. Lleva a madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío. Y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos. ¿Cómo que anuncio? Bueno, claro, este hombre... Amo, Mir. Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio. ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond. Fragmento del Edén. En el Vaticano, Minerva habló de otros templos, que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra. Ah, vale. Para encontrar los templos, estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí, es nuestro último refugio en Italia. Al parecer, los templarios vigilan la frontera. Ezio escondió el fragmento en 1507, pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo dentro de un recuerdo dentro de un recuerdo dentro de un recuerdo dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos, no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso, o Rebecca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. Quisquillosa. Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras. Abstergall actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. No se encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. ¿Y qué tiene? ¿Sobre a qué? Hay una viga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa, pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, Son. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Eh, creo que tengo algo. A ver, espérate. ¿Qué es lo que nos propone? A mí no me interesa. Porque el primer día ya estaría muerto. En eso. En eso. Quiero... Quiero... Por favor Es que puse lo de Sin querer Lo de Suscriptor y que aparezca en grande Y todos tus mensajes se comen el resto ¿Cómo puedo quitar eso? Ayuda ¿Cómo se quita eso? En destacados Sí Vale Ya está, ya está, ya está Sígueme Desmond, eso ha sido asombroso Me ha salido sin más Podemos pasar por aquí Bien hecho Nosotros esperamos aquí quietecitos Claro, solo nos falta pintarnos una diana Ah, ¿por qué no funcionará? Es una mierda Ah, qué bien se está fuera del ánimos Bueno, yo no diría que esto es estar bien Ya imagino Lo tuyo es irse a la cama a las diez Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme Ah, sí, claro Se ve a la legua ¿Vale? Muy bien Cuando salvemos el mundo te lo demuestro Ya, ¿me lo pones por escrito? Tenemos luz ¿Qué era eso? Yo no veo nada Corred Salid antes de que lleguen los soldados ¡No paréis! ¡Vamos! Escaparon por aquí ¿Qué? Ezio y los aldeanos Tras el ataque Los estoy viendo Sé que es difícil Pero intenta separar las cosas, Desmond Céntrate en el presente ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso Dieciséis murió Nos centraremos en el presente, ¿vale? Genial, atascada Puedo pasar por debajo Listo ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto Tendré que dar un rodeo ¿Ahora qué pasa? ¿La tipa no sabe escalar o qué? ¿Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo? ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno Claro, y no podías avisarme de otra forma Desmond Más fantasmas Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo ¡Espio! ¿Te ha caído algo encima? No Madre, está bien Desmond No podemos subir ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente Aún peor Sígueme A ver, ¿tú qué haces? ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho Para eso estoy Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Tanto tiempo tumbado en el ánimos, no sé yo Hombre, no quería decir nada Pero te estás entocinando Ah, gracias Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimos ¿En serio? No ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué hija de puta! Para arriba Lista ¿Sabes? ¿Cuándo viene la última vez? Cuando vino, Ezio Sí, bueno, Ezio No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh, tranquila Bromas aparte Nunca había disfrutado tanto Y todo gracias a ti Ya, bueno Céntrate en esto Hay dos tipos de personas, ¿sabes? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada Pues eso Ya, muy listo ¿Lista? Hay un interruptor Algo se ha abierto No puedo pasar de aquí Pero veo una palanca dentro del agua Genial Ezio moja con Katerina Esforza Y yo me mojo en mierda Ya lo tengo Le daré por hecho que no tengo que insultarlo Hay otra palanca ahí ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Está helada! Deja de quejarte Claro, para ti es fácil No tienes que nadar entre residuos de la edad media Tiene que oler ¡Qué exagerado! Me puedo acercar en plan abracito En plan exagero ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? ¡Qué graciosa! ¿Lista? Adelante Adelante Adelante